Ya cuantas veces te lo he dicho, que te llevo aquí en mi corazón Y que por ti lo que yo siento, es que algún amor, cariño y comprensión Estoy locamente enamorado, y orgulloso porque tengo un gran amor Como nunca en mi vida había soñado, me tienes en tus brazos atrapado Y con mucho amor te doy mi corazón María, María, te quiero mucho vida mía María, María, te quiero con loca pasión María, María, yo te extraño noche y día María, María, te entrego a ti todo mi amor Cuando estamos juntos platicamos, y nos pasamos datos llenos de ilusión Y cuando te tomo de la mano, nos besamos y nos hablamos de amor Estoy locamente enamorado, y orgulloso porque tengo un gran amor Como nunca en mi vida había soñado, me tienes en tus brazos atrapado Y con mucho amor te doy mi corazón María, 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 te quiero mucho vida mía María, María, te quiero con loca pasión María, María, yo te extraño noche y día María, María, te entrego a ti todo mi amor María, María, te quiero mucho vida mía María, María, te quiero mucho vida mía María, 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 María ¡Gracias!